Buenos días, amigos. Soy Cara Fereguía. Desde mi pequeño estudio quiero mandaros un mensaje de esperanza. Saldremos de esta, de esta situación difícil que nos toca vivir, en apoyo a todos aquellos que lo dan todo en primera línea por nosotros, sanitarios, médicos, enfermeros y demás. Con nuestras obras tenemos que animarles y compartirlas para el apoyo de ellos. Y lo más importante es que sigamos quedándonos en casa. Pronto nos veremos, amigos. Hasta pronto.